Bienvenidos a la Cascada Velo de Novia Hola que tal paisanos y paisanas de la página de Soy de Guerrero Señores, el día de hoy nos encontramos ubicados en la localidad de Temalac Guerrero que pertenece al municipio de Atenango del Río Y hoy en esta expedición lo vamos a hacer un poquito diferente Porque vamos a llegar a la Cascada Velo de Novia Y para ello quiero que me acompañen en este recorrido que estamos haciendo Llegó a un punto donde tuvimos que dejar el coche Tuvimos que dejar el coche estacionado Y ahora pues tenemos que transitar por un sendero Que nos conduce hasta la Cascada Velo de Novia caminando Quiero que vean ustedes la aventura que estamos haciendo Para poder llegar hasta ese lugar que nos lo recomendaron Nos lo dijeron que está muy bonito Y que era necesario que nosotros lo conociéramos Y que ustedes a través de este video También pudieran observar las bellezas naturales Que tenemos aquí en nuestro bello estado de Guerrero Así que acompáñenme en esta aventura Llegamos a la comunidad de Temalac En el municipio de Atenango del Río Amigos y paisanos, el día de hoy quiero contarles la expedición Que tuvimos gracias a la invitación de nuestra amiga Kitim Para conocer este hermoso lugar Para poder llegar tuvimos que recorrer prácticamente toda la localidad Subimos en dirección hacia donde está su iglesia Y de ahí volvimos a subir para poder llegar a esta cascada Al ser una comodidad muy pequeña Y estar algo retirada de la cabecera municipal Las calles lucen algo descuidadas Fueron bastantes calles las que tuvimos que transitar Que eran de terracería Y como nosotros íbamos en un coche La verdad se nos complicó un poco el ascender Una vez que terminamos de recorrer el pueblo Ahora llegó el momento de transitar por un cerro Alrededor de unos 20 minutos Debido a que íbamos un poco despacio Y mis amigos ya se empieza a escuchar el agua El ruido del agua Y ya podemos observar la cascada Que tanto nos han presumido Y que el día de hoy queremos que todos ustedes conozcan El camino para descender está un poquito complicado Debido a que yo creo que las recientes lluvias Ha puesto en mala forma este camino Y hace que el acceso esté un poco complicado Hemos llegado ya a las cascadas El acceso estuvo un poco complicado para poder llegar acá Es un lugar completamente rústico Realmente son muy poca la gente que viene a visitarlo Y eso hace que esté un poquito complicado El llegar hasta acá Pero pues nosotros ya nos aventuramos Quisimos vivir la experiencia De poder contarles a todos ustedes Lo bonito que se observa Se siente y se disfruta Estar en contacto con la naturaleza Y el día de hoy lo estamos haciendo Aquí en la localidad de Temalac, Guerrero Que pertenece al municipio de Atenango del Río En la región norte del estado de Guerrero Amigos y paisanos Déjenos en los comentarios Qué les está pareciendo este recorrido Después de aventurarnos un poco Ya estamos justo en la cascada Velo de Novia Aquí en Temalac Vean qué impresionante se ve También se puede observar Que debido a las recientes lluvias Se ha visto un poco afectada Hay un árbol que está prácticamente atravesado Aquí en esta poza Pero aún así no quisimos pasar la oportunidad De poderles grabar Y de podernos poner en contacto con la naturaleza Y llevarles este video En uno de los lugares Que para mí me ha fascinado Y quiero que ustedes también conozcan A través de este video Les recuerdo que estamos En la cascada Velo de Novia En la localidad de Temalac Que pertenece al municipio de Atenango del Río Este lugar nos llenó de paz y tranquilidad Disfrutar del aire fresco Y por supuesto que ponernos en contacto Con la naturaleza Es algo que nos gusta Este sitio es muy poco concurrido Pero la verdad vale la pena Venirlo a visitar Nosotros grabamos con la intención De poder disfrutar un día maravilloso en el campo Así que mis amigos Vean nada más En el escenario donde nos vamos a despedir Al no ser un lugar turístico Está un poco descuidado La verdad que solamente llegarán Aquellos que son amantes A la naturaleza Los dejo para que puedan disfrutar De esta hermosa cascada Paisanos Nosotros estamos disfrutando De la brisa que nos cae De esta cascada Y quiero mostrarles Lo bonito que está Es un paisaje Verdaderamente maravilloso El poder estar en contacto Con la naturaleza Y disfrutar De un día soleado De un clima agradable Y por supuesto De esta bella compañía La cascada velo de novia Aquí en Temalac Guerrero Sin duda lo estamos disfrutando Como no se imaginan En otros años Cuando las lluvias son más frecuentes La cascada tiende a ser más grande Pero hoy No podemos quejarnos Del espectáculo Que estamos observando Ya son finales del mes de octubre Y nosotros todavía disfrutamos De esta cascada Aquí Aquí en Temalac Así es como se observa La cascada En medio del campo Que la rodeo Amigos y paisanos Estamos llegando ya A la parte final De este video Pero les voy a pedir Que nos apoyen Suscribiéndose a nuestro canal Activando la campanita Y si nos están viendo En Facebook Que nos ayuden A compartir este video Para que llegue A más personas Y por favor No olviden Dejar en los comentarios Que lugares Les gustaría Que nosotros Visitáramos Para poder llevarlos A todos ustedes Y si Nosotros Seguimos disfrutando De esta cascada Y de este día Increíble Amigos y paisanos Llegamos a la parte Final de este video Pero los voy a invitar A que nos apoyen Compartiendo Dejando sus comentarios Y ahí que nos digan Que lugares Les gustaría Que conociéramos Porque hoy Nos aventuramos A venir A la parte De la región norte Del estado de Guerrero Adelante del municipio De Copalillo Está Temalac Un pueblo Que tiene Esta belleza natural La cascada Velo de novia Nos vemos Nos vemos En otra ocasión Y en otro video Soy de Guerrero Señores Si señor